jajaja no 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 hola a ver quién habla fuerte tenemos a los vecinos aquí al lado ay que juguetona ella hoy os traemos un vídeo de ropa china de una página en concreto se ha vuelto loco y nos ha mandado a la vida pero loco totalmente que no creo que sea el vestido este una etiqueta desnúdate aquí para la jajaja la vida del youtuber que por arriba se viste y por abajo no de verdad es que voy fatal porque llevo aquí esto que es precioso lo miráis que no que es de Shein os gusta y luego llevo la barriga al aire y luego llevo otra cosa que no pega mucho bueno el caso que resulta eso es broma no? no no es broma son ruidos de obra hablamos más fuerte y listo 880 bueno resulta que la página se volvió todo crazy sabes? entonces nos han mandado 10 prendas 10 prendas así y algunas le hemos seleccionado nosotras y otras vamos a ver son 10 prendas que se las pueden haber quedado ellos porque no nos vale ninguno ala hija no he pido allí que te no van a querer ver el vídeo hija no si sonrisas chicos a ver sonrisas a ver este vídeo vamos a enfocarlo en en lo que pedimos versus lo que nos llevo porque es que mira yo que se yo a ver ya sabemos que lo que estamos pidiendo no era gran cosa pero escúchame es que lo que nos ha llegado porque no nos esperábamos que fuera así no? las tallas bueno se las han pasado por el forry pero bueno no importa porque nosotros estamos aquí para probárnoslo para bueno todo no lo menos se pueda probar no pero hay otras cosas que a lo mejor vamos a intentarlo algunas se va a intentar pero otras como comprenderéis es que ni se puede no se puede este vídeo es un poco desastroso no pasa nada 3,2,1 dentro vídeo esto? el nombre de la página lo estaréis viendo por aquí y os dejamos todos los enlaces por si algo os interesa muchísimo debajo en la caja a lo mejor para vosotros no pero para vuestra abuela, vuestra madre bueno este vestido se ve que es para mi hermana y para mi al mismo tiempo porque nos mandamos al mismo tiempo se refiere que nos metamos juntas dentro del vestido nos mandaron una talla xl y nosotras nos pedimos una xl seguro se ve que les quedaba solo esta y la mandaron por no hacernos el feo pero pediríamos una s seguro pero no nos esta bien la calidad no es mala porque el encaje es como blando no es de esos duro que no te lo puedes meter llevas un botoncito detrás es como skater porque es muy grande este no lo vamos a probar una cosa osea es muy grande entonces claro no esta mal pero claro pero no nos vale hay que regalarlo o algo no sabemos que todavía me estáis viendo aquí el conjunto que llevo me estáis viendo el conjunto a mi alma te he dicho que se me veía bueno yo que culpa tengo otra xl yo os juro no tenían de nuestra talla nos mandaron esto pero nos lo podían haber dicho porque no lo hubiéramos pedido primero es un gasto que no necesitamos porque no nos vamos a poner nada si que no podemos casi nada tiene arreglo fácil y entonces pues si nos dicen oye mira no tenemos nada es todo xl pero claro no es para nosotros entonces ahí nuestro descontento no entendemos nada este vestido esta bien para la playa este lo pedimos así si lo pedimos si pero no es muy grande y muy largo también y yo si me dices que es ancho todavía pero largo no esto a nuestras tías lo van a agradecer todo ahora vamos a ir a la playa de las otras tías y vamos a poner allí el mercadillo a regalarles y sus amigas pues si porque es una pena una pena que tal como esta tu hijo esta bien esta genial esta genial pero yo me voy a la playa pues yo me voy a la entierro eh ah no me voy como me han dicho ahí a la casa de Bernarda Alba a la monté oye pero esto con un buen cinturo claro bueno vamos a irla venga sevillana no te lo voy a enseñar yo no te lo voy a enseñar yo porque mirad este bikini osea pedimos una talla yo creo que pediríamos la M porque la S la parte de arriba no esta bien pero el culo no entonces dijimos bueno Mataluda pedimos una M que aunque no este un poco grande la parte de arriba pues da igual pero es que vale osea a ver claro osea a ver claro no es del tamaño mas o menos de mi cabeza si 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 correcto entonces pues no nos vale porque no tenemos como rellenarlo de mascarilla que no es que yo al revés yo era bubi grande me parece genial pero claro es que no es mi caso no es mi caso entonces es muy bonito pero mira esto va así es bonito eh esto no lo puedo probar pero ni yo ni ella esto va así entonces esto te lo recoges hasta el cuello y luego ya pues la agarré atrás pues muy bonito y la braga es chula por delante si es como el tirante y por detrás negra y es alta es alta que por eso la he pedido porque dije mas así vintage guay pero claro no esto nos aprieta en el muslo aquí donde lo veis esto es gigante esto nos aprieta mucho porque tenemos bastante culo y esto nos aprieta encima es una forma muy rara como estáis viendo el fallo de esta pagina han sido las tallas que nos han mandado lo que han querido claro si pides una cosa y te mandan esto aquí lleva un relleno que no se si se verá aquí el relleno pero claro es que ni con el relleno esto es imposible pasamos a otro bikini este la verdad es que es bastante mejor me sigue estando gigante pero es bastante mejor pero no queda feo eh bonito este es muy bonito este va al cuello y entonces tiene aquí esto que se queda bastante bien osea a ver yo no lo relleno pero como va rellenado ya porque anda solo pues ya esta ya esta esto que las tiene separadas las bubis yo lo juntaría porque ya que va vacía pero esta esta muy bien la parte de abajo esta también bastante bien no es una braga que nos favorece por el corte del culete porque al tener mucho culo esto no lo parte a nosotros este tipo de braguitas que nos corta el culo ahí y no esta bien pero bueno dentro de lo malo lo mejor no lo mejor este bañador esta bastante bien también pero esta un poco grande también hijas es que no va a acertar nada pero esta bien el cuello es así tiene un volantito por aquí que es muy bonito espalda por ahí es un bañador normal y corriente negro lo que pasa es que la pata tampoco esta muy bonita pero es que a nosotros nos gusta Haile es decir que suban bastante para arriba pero claro no ha podido ser y tiene aquí un refuerzo la calidad es super buena la calidad es muy buena este es super buena pero en la talla no hemos acertado los bikinis casi todos tiene aquí sus dos cocos pertinentes cada uno en cuenca y otro sitio los cocos que nos falten pero tu se los puedes sacar si quieres claro tu esto lo ves liso pero debajo tiene aquí su elástico bien, su cosido y sus cocos dentro osea que esta bastante reforzado esta muy bien lo que pasa que no es nuestra talla es que básicamente es el problema del pedido nada cero ay esto os va a encantar este es deluxi osea este no vi ni que para mi o para mi hermana justo nos han dado lo que necesitábamos justo era nuestro bañador este mira con refuerzo para todas las bubis para todo lo que tenemos que si pesa para llevarlas bien arriba osea es justamente lo nuestro osea es enorme es que el caso es que nosotras pedimos talla pequeña siempre si es el problema es que no entendemos que ha pasado este pedido claro entonces nos reímos por eso porque no nos valen claro pues igual que si no hubieran traído una xs pues no te la metes ningun se nos vale pero aparte que a la modelo le hacía un cuerpo precioso osea este bikini era wow que bonito negro que sobrio que todo pero escuchame esto es de aquí de las señoras que bajan aquí a ribera que me parece muy bien pero que no es para nosotros lo que hemos pedido que no es que no os enseño otro bikini vale este esta bien que pasaba este que nos ha mandado la talla esto nos ha mandado la talla que es y nos ha mandado la talla buena y la braga me esta pequeña este bonito me lo proba yo y queda muy chula la parte de arriba y todo es así simplemente no tiene nada este lo malo es que no tiene cierre osea esto te lo metes y ya esta pero queda muy bien si te esta bien pues genial si te esta grande este es la talla M y nos ha mandado M y XL este bonito de verdad que me lo he proba yo pero la braga me la tendre que combinar con otra aunque claro no se con cual porque esto si a el se le pega cualquier cosa en verano fantasía ah fantasía la parte de arriba es muy chula pero la parte de abajo me aprieta la pierna es muy pequeñita esto seria a lo mejor una S esto una M el caso es que no nos vale esta un poco pequeña pero bueno te la puedes poner eh lo voy a aprovechar porque me gusta si no le hago un corte en algún sitio claro no pero no un corte sino que esto lo quito y aquí pues me hago un lazo vale vale no se que me lo apague mi mami venga si es que esto se mantiene solo si que parece una escultura una escultura si es que parece una escultura de verdad pues ya esta ya esta unos cascos unos cascos pues es que tu te lo pones y dices ah pues mi hija vos tampoco te queda tanto no 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 esta bonito esto no esta bien entonces pues son enormes llevan también su este aquí su relleno el estampado no es nada feo el material esta muy bien eh se le quitan los tirantes te lo puedes hacer así bando que para la playa no coges color marca marca aquí esta la brava que esta chula la verdad lleva aquí sus agujeritos de aquí esta es muy bonita esta es muy bonita este es muy chulo pero el pecho no esta enorme no esta muy grande bueno una de calle y otra de arena lo voy a enseñar a Alba ah es genial me va a tocar enseñar una cosa que si nos gusta si es un vestido de una tela como un camisón de pijama como un camisón no se si si es como eh asi asi va genial eh es esta tela que estais viendo blanca con azul no? o grisaje o no se si azulito o cielo mirad 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 esta es la cintura por los dos lados como que llevas una capa debajo ponte un bikini o ponte una braga bueno no te pongas nada depende de lo que tu quieras pero al fin así como este mas o menos y ya te digo se ajusta la cintura lleva dos aberturas aquí en la cintura que lo vais a ver y despues lleva dos rajas hasta los pies entonces y hasta la cintura tambien se nota que llevas una capa como como se llama que bonito el largo como se llama eso que se pone allí en la selva asi que tapa taparrago pues asi te tapa justo en el medio esta regular nada mas eh y os enseñamos al final yo creo que lo mejor de todo el pedido si vale bueno si lo mejor de todo el pedido tu llámalo x esto que es si esto es lo mejor de todo el pedido es un vestido que la parte de arriba es de ganchillo que esto se da mucho esta muy bien y tiene asi como una forma de trapecio de algo y entonces esto va al cuello que es muy bonito y luego la falda es esta y se abre por delante así como una flor vaporosa y tiene un forro esta parte tiene un forro cortito en azul marino entonces este es muy bonito esta bien esta bien suerte de que se lo tenga que probar ahora porque es el mas bonito no te lo pruebas tu si quieres si no tengo problema asi que pues bonito es pero claro tenemos el problema de que todo lo demas entonces claro que haces con esta pagina vas a pedir te vas a arriesgar que si pides una S te mande una XL o eso solosamente se lo hacen a la gente con la que colaboran es que no lo sabemos y no manda aspiración tampoco es que no lo sabemos entonces pues estamos ahí pero eso esta feo la joya de la corona que es una jajaja 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 lo quiero te lo cambio ay Berta la boca pa que esto lo tiene gracias esto lleva una capa así vale y luego lleva aquí un forrito aquí jajaja esto de aranchillo con su forrito que no te la falenta y luego va aquí levanta así los brazos bien en girado y esto aquí su cremallerita muy bien espectacular pues ella lleva un camisón de noche de noche lleva aquí sus aperturas y después pues ya según tu vayas que jajaja jajaja eso le ve todo y la otra igual y pues ya esta aquí hasta aquí lleva no van unidas es todo asi jajaja entonces ella puede hacer no jajaja y ponerse un pañal un pañal un pañal jajaja voy a echarme una siesta a la casa de Bernardo Alba otra vez jajaja jajaja eh esto hay que enseñarlo mmm si por supuesto te recomendar pues no yo los pocos esos que sirven de mascarilla no no pero no esta bonito o nada osea mira ya esta es que no la he de firmar ya esta que si queréis que os suscribáis en el botoncito rojo que pone suscribirse jajaja y que le deis a la campanita para que os siguen todos nuestros videos y las notificaciones y nada que ya hemos vuelto no se si cuantas veces ya lo he dicho que hemos vuelto pero que bueno en septiembre vendremos con ganas y pues nada que esperemos que estés ahí que muchísimas gracias por vernos y nos vemos muy pronto adios adios